En la ciudad de Coronel Pringles recibió el turismo en carretera en cinco oportunidades. Esta fue la primera a fines del año 1948, concretamente en el mes de febrero. Cumplieron dos etapas en el total del recorrido. La primera fue ganada por Benedicto Campos, que empleaba un tiempo de 8 horas 45 minutos 3 segundos, a un promedio de 113.472. La segunda etapa la ganaba Juan Manuel Fangio y con eso se quedaba con la clasificación general. Los primeros puestos fueron ocupados por Juan Manuel Fangio luego de 18 horas 49 minutos 42 segundos. Segundo escalón del podio para Oscar Alfredo Galvez. Tercero, El Cero de Marcilla. Cuarto, Ernesto Hilario Blanco. Y quinto, Tadeo Tadía. Ciudad de Coronel Pringles en fiesta total. El turismo en carretera se presentaba por primera vez en febrero del año 1948.